¡Suscríbete! 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 Vale el tiempo de José Luis Alonso ¡Dos, uno! ¡Ahí se va! ¡Vamos con la cuenta de atrás para Manuel Valdonado! ¡Cinco! ¡Tiempo para él! ¡En cinco! ¡Cuatro! ¡Cuando se sitúa! ¡El que de momento no anda en la clasificación! ¡Categoría! ¡Y para el treinta y dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En el campeonato de España! ¡El ganador en la primera manga de la carrera A del campeonato de España! ¡Seguero! ¡Alguno despegando su registro! ¡Primera! ¡Nosvenida! ¡Vuelta a uno! ¡Nosvenida 3 y tres! ¡Y en otra galaxia! ¡Había! ¡Vehícolos! ¡Vejonos! ¡Los siguen acompañando! ¡Los siguen! ¡Los siguen! ¡Los siguen! ¡Y para el 15! ¡Uno! ¡En esta! ¡Línea de salida! ¡Viviéndolo de lleno! ¡Vueno! Y le vamos a dar la partida al campeonato de España! ¡Tiempo para el vehículo número 9! ¡Para Manuel Valdonado!